¿Qué es la cooperación estatal venezolana? La cooperativa que ofreció a sus socios la oportunidad de ahorrar para acceder a mayores préstamos, pero con la crisis del régimen Ortega Murillo, ahora estos miles de ahorrantes de Caruna están pagando los platos rotos de la crisis. Yvette Munguía estuvo en Ocotal y conversó con algunos de los socios y ahorrantes de Caruna y nos cuenta su historia. La última vez que yo fui para que me devolvieran el dinero de aportación, verdad, porque ya con lo de las sanciones y eso, pues se rumoraba que todo lo que estuviera ligado a Albaniza, que creo que también Caruna está ligado al dinero que manejan del petróleo. Entonces yo fui a hacer la solicitud, nos dijeron que no estaban devolviendo el dinero, pero que se hiciera la solicitud. Entonces después cuando llegué con la solicitud para que me la recepcionaran, me dijeron que no estaban recepcionando solicitudes para devolución de dinero. El problema es que yo en dinero de aportación en Caruna tengo 30.500 Córdobas. Entonces yo pedía la devolución de este dinero porque este dinero es dinero que nosotros ingresamos a las cuentas de Caruna, verdad, no es dinero que nos lo han regalado ellos, sino que de cada préstamo que se hacía se dejaba una parte de un fondo de aportación para fortalecer supuestamente, entre comillas, lo que era la cooperativa. El día que me tocaba ir, pues me enteré que había un rótulo que decía que había su moto. Llamé a su moto y me dijeron que no podían dar eso. Así me enteré y pasó entonces. Después platiqué con otra gente, verdad, que Caruna ya se había ido y fue así que nos empezamos a reunir aquí, verdad. Y aquí se siguieron los canales, pues cuando formamos la reunión, formamos una comisión de la cual yo soy parte, verdad. Y sí, se les ha aclarado en cada reunión que esto no es política, porque si no reclamar, porque nuestro gobierno nos ha enseñado a reclamar nuestros derechos y es lo que estamos haciendo. Nosotros como hemos hecho algunas acciones a nivel local, consideramos que son más de 2.000, verdad, en Ocotali y los municipios cercanos. Sin embargo, nosotros hasta este momento solo hemos documentado 150 expedientes. Cuando yo le digo documentar 150 expedientes es que nosotros establecimos comunicación con Caruna Nacional y nos dijeron que ellos estaban necesitando que formalizáramos la solicitud y que a esa solicitud le hiciéramos la carta independiente de cada socio, la copia de la cédula y la copia de las tarjetas, verdad. Esa información nos la pedían por correo electrónico. Sin embargo, la comisión nos sentamos y dijimos no, por correo electrónico no es muy formal. Vamos a organizarnos y vamos a hacer un viaje, vamos a documentar los expedientes y los vamos a llevar a Managua. Y eso es el paso que estamos tratando de consolidar. Lo que pretendemos prácticamente estaríamos peleando contra el Estado, porque también detrás de Caruna también está la mano del Estado. Estaríamos también peleando contra el Estado y en su moto ya hay experiencias, verdad, de que con las cooperativas difícilmente se recupera la plata. Hubo otra cooperativa que igual quebró y le robó a un montón de personas acá en su moto y no recuperaron un solo Córdoba. ¿Cómo se sienten ustedes con toda esta situación que está pasando con la cooperativa? Estafados. Nos sentimos robados, como dice alguien por ahí, pero realmente que así es, pues literalmente nos han robado. El certificado de aportación es el que le da el estatus de socio, verdad, a la persona, porque de cada monto de los préstamos obtenidos ellos iban dejando un fondo, que es el fondo de aportación. Ese fondo de aportación se le regresa al socio cuando el socio de manera voluntaria renuncia o cuando hay una liquidación de Caruna, verdad. Entonces, en este momento, los socios que nosotros nos hemos sentado y hemos hablado están renunciando a ser socios de Caruna y pidiendo que se les regresen sus aportaciones. Esa es la situación en que se encuentran por lo menos 2.000 socios y ahorrantes de Caruna de los departamentos de Nueva Segovia y Madrid. Una delegación de estos afectados vino a Managua a reclamar ante la sede central de Caruna, pero hasta ahora nadie le garantiza que su dinero le será devuelto.